un senador de eeuu y human right watch criticaron duramente al presidente de argentina quieres saber más información sobre esto y que tiene que ver con venezuela quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información no sin antes pedirte que te suscribas al canal le des clic a la campanita y seleccione la opción todas hola mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 quien les habla a su hermano y amigo filósofo 777 vamos a hablar de lo último que dijo un senador estadounidense y en la organización human right watch quienes criticaron al presidente alberto fernández de argentina por el aval diplomático que le dio a venezuela a la venezuela de nicolás maduro el presidente dijo que en ese país se han ido disipando los problemas de derechos humanos y llamó a varios países a que se unieran a recuperar los vínculos diplomáticos es una amenaza directa a los intereses de la seguridad nacional de eeuu así lo dijo el senador marco rubio y la ong humanitaria admitió que actualmente siguen los abusos en nuestro país el día de ayer en la mañana en una declaración conjunta que realizó con su padre ecuatoriano guillermo laso el presidente alberto fernández llamó a todos los países de américa latina y el caribe a que recuperaran el vínculo diplomático pleno con venezuela al considerar que sus problemas ya se han ido disipando hablando de nuestros problemas y que han ido avanzando en su proceso electoral yo todavía no sé que hayan cambiado el cne ni tengo menor idea de si de si se va a poder rescatar elecciones populares prontamente esa afirmación despertó las críticas inmediatas del senador estadounidense marco rubio quien advirtió que en argentina reconocen al narco dictador ilegítimo de maduro y de human rights desde donde remarcaron que venezuela no volverá a funcionar normalmente si se oculta la realidad y esa es una poderosa verdad pensamos que ha llegado el momento de hablar de venezuela que es un tema recurrente como primer paso la argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con venezuela es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de américa latina a que lo revisemos porque venezuela ha pasado un momento difícil esas fueron las palabras de alberto fernández el día de ayer también dijo la alta comisionada de derechos humanos mi querida michelle bachelet tomó cartas en el asunto intervino ayudó trabajó junto al gobierno de venezuela muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo estamos viendo cómo a partir de los acuerdos logrados mire la mentira por el grupo de contacto venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral y creemos que es momento de ayudar a venezuela y que el diálogo recupere su normal funcionamiento como país y como sociedad la verdad no vamos a lograrlo si lo dejamos sola sin embargo sin embajadores y sin nuestra atención esa es la posición nuestra y yo que hoy cumplo 100 días de presidente en la celac como presidente pro témpore la verdad es que convoco a todos los países de américa latina y el caribe a que repensemos esto esta propuesta se la hice también hoy al presidente el lazo agregó el mandatario argentino el día de ayer en alusión a que el país argentino no tiene embajador en venezuela desde el 2005 2015 cuando mauricio macri decidió desplazar del cargo a carlos chepi por su parte sobre esta iniciativa lazo se limitó a decir la vamos a analizar todavía no estamos listos esa es la postura papá esa es la postura no se le puede poner papayita durar mucho tiempo señalando a nicolás maduro como usurpador como persona que no no respetó el proceso electoral en su momento ahora vamos a salir o van a salir de estos a que hay no si bueno vamos a echarle las manos porque venezuela está sola yo pregunto quién que venezolano come más si hay relaciones diplomáticas o no que alguien me explique si van a llegar más insumos a los hospitales si hay senador si hay embajador perdón de un país en nuestro país si hay relaciones diplomáticas con eso llega la comida a venezuela llegan los útiles escolares a los colegios llegan los suplementos a la jaula de clase llegan los medicamentos a los hospitales con eso con eso llega el dinero para pagar a los pensionados con eso se acomoda el aparato productivo del país porque yo realmente lo que veo aquí es politiqueros haciendo su trabajo de politiqueros si sobre todo a fernández lo veo como haciendo el papel de lobista si tratando de buscar adeptos que apoyen el proceso y que vuelvan otra vez a extenderle el espaldarazo darle ese espaldarazo a nicolás maduro para que siga haciendo para que siga delinquiendo y para que siga siendo una víctima bueno que no es una víctima es una víctima como dijo la señora del vídeo ahora entonces nicolás maduro lo que quiere de una u otra manera mantenerse en el poder y lo que anda buscando es quien lo aplaude quien le apoya el hecho de que él va a extender sus relaciones diplomáticas relaciones diplomáticas que no han producido nada por favor lo único que hizo en la época de chávez las relaciones diplomáticas fue gastar real porque si ustedes recuerdan muy bien en la época de que estaba vivo el sambo de saboneta lo único que hacía era regalarse plata para allá regalar plata para acá para países que nunca estaban tan metidos en el asunto le regalaron real por aquí real por allá hoy en día los venezolanos están pasando hambre están pasando muchas necesidades y muchos de esos países voltearon la cara y se hicieron los los willy men se hicieron los ciegos sordos locos y mudos como no Shakira ninguno de ellos le interesó intervenir y ayudar a venezuela están saliendo más de 7 millones de venezolanos del país y viene así vicente luis fernández que las cosas están resueltas alberto fernández que todo está resuelto por favor quien se cree ese cuento realmente si analizamos la postura de la directora de human rewatch para las américas tamara ta siuk ella dijo lo siguiente en un tuit presidente a alberto fernández sus declaraciones sobre venezuela son muy preocupantes todos queremos que venezuela vuelva a funcionar normalmente que los venezolanos puedan volver a su patria pero pero ello no va a ocurrir ocultando la realidad y ese punto es interesante además de eso ella realizó un punteo de datos para desmentir que los problemas se han disipado dijo lo siguiente expertos independientes de la onu documentaron que la justicia venezolana no sólo no investiga delitos y abusos sino que es cómplice de ellos por otro lado la fiscalía de la corte penal internacional tiene una investigación en curso por posibles crímenes de lesa humanidad tercero las fuerzas de seguridad cometieron graves abusos y recientemente operaron en conjunto con el eln en la frontera con colombia cuarto en venezuela hay más de 240 presos políticos quinto entre ellos está abierta a la zona defensor de derechos humanos con graves problemas de salud sexto la emergencia humanitaria que no se debe a un desastre natural sino en gran medida a las políticas del régimen dificulta el acceso de millones de venezolanos a la salud y a la alimentación un tercio de los venezolanos hoy sufre de inseguridad alimentaria séptimo el éxodo de alrededor de 6 millones de venezolanos corrijo 7 millones que representa el 20 por ciento de la población seguirá aumentando mientras la situación en el país no mejore abnur pronostica que para finales del 2022 llegarán a 8.9 millones de venezolanos los que se encuentren fuera del país además también dijo usted usted también dijo que venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral el mayor avance fue permitirle la unión europea observar las elecciones de noviembre 2021 por primera vez en 15 años el informe preliminar de la misión fue tan lapidario que los expulsaron del país para que eventualmente haya elecciones libres en venezuela los observadores independientes recomiendan asegurar la independencia judicial terminar con las inhabilitaciones políticas arbitrarias promover la libertad de expresión y la autocensura para liderar una respuesta regional hacia una salida democrática en venezuela el presidente alberto fernández precisa partir de un diagnóstico correcto sobre lo que allí ocurre de lo contrario su gestión es servirán para darle legitimidad al régimen represivo de nicolás maduro así concluyó la señorita taraciuc y bravo por eso bravo por eso así se le habla a los despotas a los tiranos a los mentirosos esas son las palabras precisas los que están de acuerdo conmigo regálenme un dedito arriba y compartan esta noticia para que todo el mundo se entere que no todo es como lo pintan dale déjame tu comentario bendiciones para todas y todos suscríbete al canal